Nacho Vidal o Ignacio Jorda? ¿Quién tengo delante? Torrente. ¿Cómo eras tú de niño, de chiquitín? Pues yo, lo que yo recuerdo, yo recuerdo que era un niño muy solitario, yo recuerdo que era un niño que siempre andaba solo. Dios, ¿no te has muerto? Algo tienes que hacer, algo tiene que pasar. Odio a los humanos, pero tengo amigos en infierno. ¿Cómo eran tus padres, tus hermanos? Hacían show en vivo que ella hacía de Catwoman y él hacía de Batman. ¿Qué es, qué es, qué es? Las, 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 las renegan de Salve, Salve, de Sex, Sex, Sex. De hecho, me voy a desmolar ahora mismo. Hoy voy a acabar traumatizados. Pon la censurilla, pero pon la larga, ¿eh? Pon la larga, larga y gorda. 500 metros a mi vista. Y así. Y de repente, está aquí, hace... Y se para ahí. Pero a la mierda, como a, como a 10 kilómetros de mí. Y luego de ahí, viene otra aquí, se juntan, chocan, y se deshacen. ¿Y se deshacen? Y se deshacen. Ego tengo, soy el puto amo. No me importa, no me interesa, ¿no? Ah. No... No...